Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgán señoras y señores esto que está aquí es la presentación de lo que es 4711 azafrán e iris entonces antes de aplicarme la lo que voy a hacer es por supuestísimo hacer una aproximación para que veáis cómo es el concepto de la caja que no tiene ningún misterio pero me parece bonito que venga todo así como muy blanco que parece un tester que no es un tester en realidad ni muchísimo menos esto está aquí pagado en productos originales no es tester de tienda ni nada de esto pero viene así es muy mucho lo que le pasa por ejemplo a valdesarini cuando se compra valdesarini ya lo habéis visto viene con una caja que luego tiene otra caja y luego parece una matrusca de estas o matrusca como se diga venga la aproximación que me pongo muy pesado y me dejo llevar y mi embargo por la emoción del momento 4711 azafrán e iris agua de colonia 50 mililitros ya estáis viendo que está elaborado por supuestísimo en alemania no hay nada más en la caja bien pues cogemos abrimos y aquí es donde viene todo lo que es el concepto voy a tirarlo de esta azafrán e iris ya estáis viendo que es porque lleva esa funda por quería presentarlo para que lo vierais bien y pues bueno está más que probada testada caja al uso con todo lo habido y por haber especificaciones y no hay más misterios muy bonita la verdad que es muy bonita esta es la flor del azafrán y vamos a pasar a la botella que está dentro así que como es más fácil voy a sacarla y ahora vengo 50 mililitros de agua de colonia de azafrán e iris de 4711 es muy bonito muy chulo a mí me gusta mucho el formato 50 mililitros en estas botellas porque es auténticamente pues la hace especial las grandotas están bonitas pero éstas quedan muy bonitas más bonita todavía si cabe todo es bonito todo es hermoso y bonito bueno pues el tapón al uso ya lo conocéis la firma es así y siempre ha sido así el tapón cico que va esto está completamente sellado por favor no le peguéis tirón ni intentéis girar porque aquí no gira nada está fixado bueno el vaporizador va tal que así 1 2 y 3 esto vaporiza muy muy bien y se tiene que notar el mogollón de años que llevan en la industria así que a la silla 4711 que me voy a atizar encantadísimo de la vida tengo los perricos por aquí que están un poco revueltos y escuchar el ruido lo siento pero no pienso cortar pobre tico mío bueno alexander cal calle es con k y con ella l l doble l es el encargado de ejecutar esta fragancia bueno el que lo ejecuta es 4711 pero es la nariz detrás es alexander bueno pues este señor en el año 2017 realizó azafrán e iris para la firma notas fundamentales el azafrán y el iris que más lleva pues por supuesto que lleva lo de lo que llevan todas pues llevan cítricos toques de rosa toques también de maderas por supuesto pero tengo que decir que aquí el iris está muy bien pero no es un iris que está leyendo muchísimas veces y por doquier que el iris es una sensación atalcada no no es una sensación atalcada en esta fragancia es una sensación de rosa el iris cuando se coge el iris el iris lo explicado muchas veces el iris estamos todos equivocados no tiene sensación floral el iris huele a tierra porque porque el extracto del iris se saca de los rizomas de la raíz de lo que sería el bulbo el tubérculo de abajo no es de la flor la flor no tiene olor es es una recreación y este iris es un iris con sensación floral pero muy terroso pero es una sensación floral no de maquillaje ni nada de esto es una sensación floral terrosa con matices de rosas sale aquí el pareado con matices así por favor que quede muy claro cuando veáis iris tal no no es una sensación de la que ya estoy harto de hablar porque la encuentro muy de modé pasadísima ya está muy trillado muy trillado y aún así las firmas siguen con las mismas pues bueno ya se cansarán algún día y se darán cuenta de que esto hay que abandonarlo ya ese rollo hay que abandonarlo y gracias a dios pues 4711 está en otras y da sensaciones florales sin sensación de ser pulverulenta ni muy acompañado de rosa que de hecho lleva rosa en la composición en los ingredientes pero los protagonistas reales los que sobresalen por encima de todo pues sí que evidentemente es el iris pero no es así aquí quien resplandece y tiene luz propia es el azafrán es un azafrán que yo hubiese puesto una molécula murciana pero aquí no es una molécula murciana bueno le vamos a hacer estupendo fantástico unos matices brutales brutales unos matices que la hacen también especial porque es intensa no es intensa y es penetrante no es tanto en cuanto te dilata es más que haces la inspiración y notas como va fluyendo en ti es una cosa muy peculiar de hecho la propia firma aquí en las consideraciones de la etiqueta dice que es una fragancia relajante esto hay que entrecomiarlo porque hay gente que va a encontrar la especial es una combinación muy especial es una combinación que no es apta para todo el mundo y es una combinación muy dentro de el estilo alemán puede parecer que es convencional y al uso dentro de utilizar pues un agua de colonia un iris y un azafrán cuando en realidad está sumamente de más llena de matices y de unos matices que son penetrantes intensos que te hacen llevar la fragancia aproximadamente durante unas seis horas pero con una solvencia brutal dura muchísimo muchísimo pero seis horas garantizadas de acuerdo luego a partir de ahí una reaplicación por supuesto que sí pero te viste muchísimo es sport también no es una fragancia que tenga un concepto muy de vestir es muy de día a día y sí que es relajante pero es vuelvo a repetir es que esto puede llevar a engaño porque al tener matices que son especiales pueden ser incluso tomado por determinadas personas como algo invasiva porque entra es algo que entra es como si te hincharan con un globo poco a poco esa es la mejor definición que puedo hacer pues como si tuviesen que estuviesen insuflando aire como si fuese es un neumático poco a poco y vas notando la más y más y más es una fragancia que va creciendo no es una fragancia que decrezca y que se vaya perdiendo sino todo lo contrario conforme la aplicas vas notando que te va llenando más y más y más eso la hace muy muy especial la sensación de azafrán es que es exquisita es exquisita que bien hecho está evidentemente está equilibrada pero está equilibrada hacia nos lleva por unos derroteros que son completamente insospechados porque la molécula de azafrán es como quien quien bueno es que aquí en murcia y tanto el azafrán es no es tanto en cuanto a la flor sino más hacia lo que son los estambres es como si te llenaran de esa sensación de polvo de de lo que es el polen es que es esa sensación polvo polen pues eso es lo que tenemos la coges la aplicas y estás sintiendo como algo completamente natural es algo que te embriaga es que sublime porque te sube y te eleva no es energizante en cuanto a la sensación de que puedas decir es que está cargada ellos son los títricos los que te dan sensación de vida aquí no es sensación de vida aquí es como una sensación muchísimo más espiritual es otro tipo de concepto y es un concepto muy muy guapo es un concepto que no puedo dejar de recomendar no tiene nocturnidad pero también tengo que decir que ojito porque es unisex vale pero en una mujer una dama esto con un traje sumamente elegante en una noche puede quedar brutal porque se mueve y se maneja desde las sutilezas desde la sensualidad que no sexualidad y si la persona que la lleva sabe lo que está llevando y sabe cómo seducir tiene un porcentaje muy alto de llevarse el gato al agua con esta azafrán e iris sí que no la recomiendo para toda la familia la recomendaría exclusivamente pues para hombre o para mujer pero no para toda la familia con lo cual estoy excluyendo por supuesto a los niños yo creo que aquí los niños se van a perder mucho más y creo que es más recomendable para el público adulto no es tan familiar en el concepto es un concepto más maduro es otro tipo de perfumería no es una perfumería energizante es una perfumería para el disfrute y es altamente seductiva me lo acabo de inventar creo es un adjetivo calificativo que me inventado pero seductiva no sé si existirá en fin ya lo miraré yo se presta a la seducción y se presta al disfrute se queda en distancia corta pero es completamente perceptible alrededor con lo cual estáis tranquilos tranquilas porque no hace falta estar reaplicando continuamente porque no es un agua de colonia al uso quiero que se entiendan no es al uso esto aguanta como uno de toilette muy concentrado que llega hasta incluso a los límites de uno de parfa estamos hablando ya de que aguanta seis horas en un concepto de agua de colonia que está muy subido en azafrán y que el aporte de iris va más hacia lo terroso señoras y señores que se ha terminado que será que voy a dejar la botella aquí al lado que es donde se merece estar tranquilamente mullido entre algodones no en la entrepierna recalentándose como otras fragancias que presentado y que faldón para abajo ya sabéis que la alquimia del perfume que es mi libro está disponible en todas las librerías y formatos digitales ya sabéis lo que tenéis que hacer yo no voy a decir absolutamente nada porque quien me sigue sabe que tiene que conseguir ese libro como sea que nos vemos enseguida que muchísimas gracias por estar ahí y recordar suscribiros al canal darle al like y distribuir los vídeos por todas vuestras redes sociales y voy a hacer así fraca suscribiros y suscribiros porque siempre hacer el gesto para que luego salga ahí todo el banner este de suscríbete suscríbete el efecto de todo esto que de verdad que cosa más bonita de fragancia de 4711 final final total y absoluto de este compendio de perfumería alemana se ha terminado lo que se daba a no ser que me después por por seguir sacando de vez en cuando algún perfume más por supuesto porque hay un montón de perfumería alemana por descubrir pero un auténtico montón es una barbaridad tienen una producción brutal y tienen una producción de altísima calidad y sobre todo los precios son muy muy asequibles muy asequibles y con un estándar de talidad que es impresionante así que nos vemos enseguida y espero que hayáis disfrutado de estos vídeos dedicados a la perfumería sajona nos vemos enseguida muchas gracias por estar ahí o fide son chau